¡Aplausos! ¡Aplausos! Hasta más subiendo Hasta más no tener Un lugar donde esposerte Explotará también Explotará también La luna sobre nosotros Esperando estar Que no amaneck a notro Y no tener que recordar Imaginándote suavemente otra vez Luego en el destino de tus labios El destino de tus labios La luna sobre nosotros Esperando estar Que no amanezca pronto Y no temer que recorrar Imaginándote suavemente otra vez Caigo en el destino de tus labios Sin querer Sin querer